hola amigos en este nuevo vídeo del canal de grupo b&r os enseñaremos cómo desde el segundo cero podéis empezar a dibujar en autocad inicialmente en el vídeo os explicaremos brevemente pues lo que hemos venido a definir primeros pasos con autocad pero lo que es más importante de este vídeo podéis nada más arrancar el programa sin tener ningún tipo de conocimiento podéis empezar a dibujar ya obtener figuras de alta calidad gráfica pasar poneros cómodos y esperamos que el vídeo os guste hasta pronto soy rafael nieto vuestro consejero vuestro tutor sobre todo vuestro amigo y si me dejáis seré vuestro gurú de autocad bienvenidos a esta nueva lección tercera lección que vamos a llamar primeros pasos con autocad bien lo primero que debemos hacer una vez que tenemos el programa instalado es venirnos al icono que tenemos en pantalla yo lo tengo aquí a la izquierda arriba aquí y pinchar dos veces en él si no también aquí abajo en la ventana de windows en autodesk o autocad 2020 pinchamos abrimos y pinchamos en él una sola vez y el programa se abre veréis que aquí abajo tengo dos iconos de autocad porque cuando he empezado la lección ya tenía corrido o empezado pues un un autocad no hay mayor problema esto demuestra que se pueden tener varios autocad abiertos a la vez pueden ser dos pueden ser tres pueden ser cuatro esperamos un ratito a que se acabe de abrir autocad muy bien esta es la primera pantalla que se llama inicio según vemos aquí gobierna su visualización la variable start up ok y es muy sencillito si empezamos por la columna de en medio muestran los últimos dibujos abiertos yo pensando que cualquiera de ellos lo vuelvo a abrir o sea los muestra los dibujos recientes veis lo que he hecho ahora he cambiado de ubicación los archivos recientes también puedo digamos que cuando le he puesto la chincheta estos archivos siempre van a estar ahí porque según vaya haciendo archivos se van poniendo solo los últimos archivos pero si quiero que siempre aparezcan estos los archivos lo pongo aquí vamos a abrir el map globe este por ejemplo desea abrirlo como solo lectura le digo que sí y bueno se ha abierto ese archivo zeta de zoom enter e enter y bueno lo tengo aquí con la ruedecita me acerco y este es el mapa mundi que tiene autocad vamos a cerrarlo le doy al aspa le digo que no y volvemos a la pantalla inicio aquí abajo estos iconos cambian digamos la visualización de los archivos recientes vosotros pues bueno poneros la que la que más os guste aquí en abrir archivo por nada se abre un explorador de archivo como el de cualquier programa de windows y os vais a buscar el archivo con el que queréis trabajar yo por ejemplo quiero abrir el archivo software de wg aquí si abro esta pestañita tenemos estas opciones donde abrir es abrir abrir como solo lectura significa que el archivo se abre puedo toquetear en él pero después a la hora de guardar no me va a dejar porque está está con el atributo de solo lectura o sea no lo puedo editar de forma permanente abrir parcialmente voy a decirle que sí se me abre este cuadro de diálogo abrir parcialmente donde yo aquí elijo elijo geometría de vista a cargar las geometrías de vista a cargar bueno normalmente esto se deja así puedo seleccionar las capas que quiero cargar en el dibujo al abrirse respecto a las que hay para ello las marco he marcado estas cuatro primeras y descargar todas las referencias al abrir referencias externas que es el red x este de aquí ya os explicaré en otros vídeos que es eso de las referencias externas y que es eso de las capas también bueno tenemos el de los típicos botones cuando hay un cuadro de selección de cargar todo y borrar todo cargar todo borrar todo como veis se activan todas las casillas de verificación borrar todo desaparecen todas las casillas de verificación bien me voy a salir del cuadro de diálogo abrir parcialmente dándole a cancelar y volvemos a la ficha y volvemos a la ficha inicio abrir conjunto de planos ya os explicaré que es eso de un conjunto de planos cuando os explique eeeh imprimir o publicar en internet o puedo examinar o abrir los dibujos de ejemplo que tiene autocad por defecto se abre por defecto el directorio donde los tiene ubicados que como veis aquí es fea archivos de programa autodesk autoca 2002 sample vale cotillear un poco y ir mirando a través del cuadro este de aquí de vista previa pues un poco los ejemplos que tiene el programa ya veis empezáis a ver de forma intuitiva las posibilidades que tiene el programa vale veis ahí plan for plan flor es simple están en inglés o sea ejemplo desde una planta de suelo de un plano de planta vamos a abrirlo para curiosear un poco los archivos de ejemplo como vemos tienen el atributo asignado de solo lectura y con la ruedecita pues voy cotillando un poco el archivo y vemos que es un pues aparentemente un una especie de de oficina porque veo ahí mesas ordenadores sillas armos rocky jader samson tienen el nombre susan drake cada oficinita de éstas tiene el nombre pues del usuario que la utiliza incluso aquí esto me imagino que es la extensión del teléfono que tenga aquí en la oficina vale veo aquí un centro de comunicaciones con los ascensores las escaleras pues estos son cuartos comunitarios no sé el cuarto de basuras etc etc aquí parece que es en la entrada al edificio aunque esta planta pues aparentemente no es la planta de acceso es bueno aquí hay una puerta que si yo creo que es la planta de acceso y aquí debe ser un muro cortina que claro como está cortado no por la altura de la puerta pues no me muestra la puerta pero gráficamente pues aquí quizá tendría que haber dibujado una puerta bien es un ejemplo que tiene autocar no tiene mayor importancia me salgo de él aprovecho para explicaros el comando cerrar cerrar con cerrar lo que hago con el comando cerrar lo que hago es cerrar el dibujo que tengo activo voy a decirle que no porque no quiero guardar los cambios voy a abrir ahora dos dibujos vale me vengo otra vez a inicio y le digo que sí vemos que tengo aquí dos dibujos abiertos map2 globe y floor plan sample y si ahora tecleo cerrar T enter lo que me hace es cerrar todos los dibujos abiertos para salirse de la aplicación o bien me vengo a este aspa de aquí arriba a la derecha también aquí en el menú de la aplicación puedo salir de Autodesk AutoCAD 2020 vamos a abrir un dibujo este por ejemplo archivo salir de Autodesk AutoCAD o si no con el comando quitar quita como vemos ahí quita enter bueno está tardando un rato vamos a ver si reacciona el programa que veo que no bueno bueno vamos a ir al otro Autodesk que tenía arrancado recuperar bueno yo os explicaré que como se recuperan archivos dañados y perdón no es quitar es salir para cerrar la aplicación es el comando guión bajo quit quit de salir además la información la ayuda rápida pues me lo dice descartar la aplicación solicita guardar los documentos entonces quit enter y como veis aquí ahora que no tengo el icono claro porque se me ha cerrado Autocad ahora este está tardando un rato también vamos a arrancar otro Autocad donde estás que no te veo Autocad que está aquí tiene que estar por aquí tiene aquí un y corremos otro Autocad porque como vemos el comando quit como ya he comprobado repetidas veces otras otras veces valga la redundancia los comandos que se utilizan poco Autocad por lo menos en mi computadora en mi ordeñador en mi PC tardan un poquito en activarse si a vosotros no os pasa esta circunstancia vemos ahora que se ha cerrado el Autocad vemos que ha tardado como un minutillo un minutillo y medio pero lo ha hecho y ahora estoy empezando otra sesión en Autocad vamos a esperar a que se active y vamos a comprobar una vez que esté abierto cómo es el funcionamiento de la variable Startup en teoría la verdad que os voy a ser sincero esto nunca lo he hecho nunca lo he utilizado nunca he quitado la ficha inicio vamos a probar si funciona me vais a perdonar si no funciona vale y vamos a iniciar un dibujo vamos a invocar la variable es donde estás Start Startup aquí 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 la tenemos aquí abajo Startup vemos que tiene normalmente cuando hay una variable y con un numerito si yo tecleo interrogante me salen los valores que le puede tener esa variable en este caso 0 1 2 y 3 ahora mismo de memoria no me acuerdo que el efecto que hace cada uno de los valores vamos a poner 0 por defecto 0 a ver si me deja poner 0 0 enter bueno aquí aquí como he cerrado un dibujo de forma un poco compleja me sale un informe que os saldrá también a vosotros si alguna vez tenéis un error o sea no si tenéis vosotros un error sino si el programa da un error pues te da la opción de enviarle un informe de errores a Autodesk para que Autodesk mejore el programa o las versiones posteriores si queréis saber los detalles del error venís aquí ver detalles de informes a ver si no tarda mucho en abrirse y estos son los detalles del informe firma de error el error contiene nombre y versión del sistema operativo tal cual no se que bueno son cosas de programadores que las puede entender un programador perfectamente vale perdonar le damos a cerrar si queremos enviar el informe le damos a enviar si no queremos enviarle el informe le damos a la aspa esta de aquí cerrar y claro te advierte de que el informe no se va a enviar bien vamos a cerrar este dibujo vamos a cerrar temporalmente la sesión para comprobar el efecto del cambio del valor de la variable Startup en teoría no debería de aparecer ahora vamos a ver esperamos un ratito aprovecho este ratito para pediros vuestra suscripción al canal darle al like activar la campanita dejar los comentarios que serán atendidos personalmente por mi vamos a seguir esperando señores bien vale vale ya sé lo que ha hecho la variable Startup con el valor 0 si os habéis fijado en la anterior sesión con la variable Startup con un valor de 3 lo que hace es abrir la ficha presentación vale yo como le he puesto el valor de 0 lo que me abre por defecto es el espacio modelo vale sacaré entonces porque veo que si no se va a alargar mucho el vídeo un vídeo específico explicando el la influencia del cambio de valor para la variable Startup vale pero que sepáis que esta ficha inicio si queréis que no aparezca en AutoCAD se puede conseguir ok vale vamos entonces a continuar vamos a empezar una vez que hemos corrido el programa por defecto la variable Startup tiene el valor 0 vale yo lo había cambiado en otros vídeos que he hecho al valor 3 y no lo había vuelto a recambiar como hasta ahora eh se abre el programa esta es la interfaz del programa aunque hay un vídeo específico explicando la interfaz de AutoCAD voy a brevemente a explicaros pues la interfaz de AutoCAD ahora por donde tengo el cursor toda esta área es el área de dibujo o el área gráfica yo aquí puedo dibujar cualquier cosa vale y si empezamos de izquierda a derecha a la izquierda este icono de la A es el menú de la aplicación con distintos iconos que bueno no tienen mucha no necesitan de mucha explicación porque son típicos de cualquier aplicación de Word perdón de Office de Windows más bien quizá el literal más importante o más desconocido es este de aquí ayudas al dibujo donde se activan una serie de comandos no es que se activen sino que te da la posibilidad de acceder a ellos todos estos de aquí si yo me pongo encima del triangulito voy bajando donde quizá ya os diré otra forma de acceder a unidades entonces el primer paso que hay que al que hay que acceder es aquí a unidades donde a través del cuadro de diálogo unidades de dibujo conformamos las unidades que vamos a tener a la hora de dibujar bien una nota del autor mía de Rafael Nieto autocad por defecto trabaja sin unidades ok no tiene unidades por eso se dice que es un programa vectorial porque se definen los objetos o entidades de autocad se definen por coordenadas de sus puntos singulares y las coordenadas hablando desde un punto de vista estrictamente matemático las coordenadas cartesianas no tienen unidades o sea decir que una recta empieza en el punto 00 y termina en el punto 30 no significa absolutamente nada solo significa que tiene tres unidades esas tres unidades pueden ser kilómetros, metros, centímetros, milímetros, Armstrong no significa nada hasta que no lo imprimimos no tiene unidades incluso hasta que no lo imprimimos no está a escala el dibujo muy importante tener eso en la cabeza vale aunque después a la hora de dibujar es muy importante siempre siempre elegir unas unidades de trabajo por ejemplo en arquitectura esas unidades de trabajo son metros o sea cuando me pida una distancia al programa y yo introduzca 5 ese 5 van a ser 5 metros vale en ingeniería industrial por ejemplo se trabaja más en milímetros vale pues cuando yo introduzco una unidad 6 esos 6 son 6 milímetros en mi cabeza pero serán 6 milímetros una vez que yo lo imprima y le de una escala ok mientras esté en el dibujo van a ser 6 unidades muy importante vale entonces aquí elegimos en este cuadro de diálogo el formato de las unidades de dibujo normalmente en longitud si pinchamos aquí arriba pues tenemos formato de unidades de medida científica decimales tal cual como estamos trabajando en el mercado latinoamericano o en españa o en europa bueno en europa menos en menos en inglaterra que se quieren ir además de europa con el todo el tema del brexit y la madre que les parió no pero en el resto de europa se trabaja con unidades decimales en precisión normalmente es el número de decimales que van a mostrar las cotas o que me va a hacer falta introducir en las distancias para trabajar de forma precisa y normalmente con dos decimales es suficiente dos decimales en las unidades de longitud y en las unidades de ángulo también te da la posibilidad de trabajar con distintos formatos de ángulo dejémoslo en grados decimales bueno porque es la forma que tenemos de trabajar el 90% del planeta tierra y en precisión sí que recomiendo que lo cambiéis y pongáis 2 aquí hay otra casilla de verificación que es esta si os fijáis abajo en angulito ya me está dando una pista de joder porque me hace esto vale porque por defecto los ángulos los mide en sentido anti horario o trigonométrico pero si yo quiero que el positivo sea en este sentido pues activo esta casilla de verificación bien por defecto lo dejo así porque yo ya estoy acostumbrado además vosotros me imagino que también en trabajar en este sentido sea de aquí hacia aquí vale después en escala de inserción tiene que ver con el tema de inserción de bloques hay un vídeo específico del canal donde se explica todo el tema de bloques yo suelo poner aquí sin unidad ya os explicaré por qué vale bien le damos a aceptar y ya tenemos definidas las unidades unidades también se puede acceder siempre y cuando tengáis la barra de herramientas de menú clásico sacada que por defecto viene así cuando abráis autocad por primera vez lo veréis así no encontrándose aquí arriba no están bueno pues os venís a la barra de acceso rápido que es esto de aquí pincháis y mostrar barra de menús se muestra la barra de menús que son estos de aquí como veis aquí en formato unidades vamos a ver dónde está aquí unidades se abre el mismo cuadro de diálogo y si os fijáis aquí abajo en la barra de comandos o en la línea de comandos ventana de comandos línea de comandos el comando en inglés es units y para activar en autocad un comando en versión inglesa tenéis que antecederle un guión bajo ok le he dado a cancelar y en el teclado es unidades como veis aquí bien esto de aquí que aparece cuando introduzco un comando es la ayuda rápida de comandos que tiene el programa tiene la línea de la línea de comandos lo que consigue hacer esto es ayudarnos a no tener por qué aprendernos todos el texto de los comandos de forma precisa vale aunque mi consejo es que os intentéis aprender el mayor número de comandos posibles porque para llegar a utilizar el programa de una forma profesional y efectiva cuanto más comandos os sepáis de memoria mejor ok porque autocad tiene digamos una serie de comandos que normalmente se llaman básicos pero ese básicos lo que significa es que se están que se están constantemente utilizando el resto de comandos lo que conseguimos con ellos el resto de comandos que no se pueden considerar básicos lo que conseguimos con ellos es una mayor velocidad en la ejecución de los dibujos en la ejecución de los planes ok por lo tanto cuantos más comandos os sepáis mejor la gente me pregunta muchas veces cuantos comandos tiene autocad cuantas variables tiene autocad bien sin que os asustéis tiene más de 5000 comandos ok los comandos básicos vienen a ser unos 60 70 más o menos por ahí con esos comandos os aseguro que podéis dibujar cualquier cosa no hace falta conocerse los 5000 comandos solo yo que soy un friki del cat y un friki de los programas de autodesk me conozco todos los comandos y un 80% de las variables que tiene autocad las variables de autocad lo que hacen es gobernar el comportamiento gráfico del programa vale y almacena muchas veces valores cuando te pide por ejemplo el comando círculo un radio almacena el valor del último hay una variable que almacena el valor del último radio utilizado pues para que muchas veces pues para que no tener que repetirlo ese valor si sirve para otro círculo si quieres dibujar 4 o 5 círculos del mismo radio no tienes por qué teclear 4.5 metros 4.5 metros sino que lo almacena le das al enter y se activa ese valor vale eso es un poco la funcionalidad de las variables y después las variables sirven también para programar comandos en autolist el lenguaje diésel que es el lenguaje por defecto en el que se ha programado autocad o incluso programar comandos en visual basic vale el tema de la programación en autocad es un es un aspecto avanzado del uso de autocad que sólo si sois programadores de para perdón programadores de aplicaciones verticales para autocad os os interesa saber todas las variables y si no con saber 4 o 5 10 20 40 50 para un uso profesional es más que suficiente incluso para empezar a dibujar de forma rápida e instantánea no hace falta saberse ninguna variable incluso no hace falta casi saberse ningún comando y aquí os lo voy a demostrar ahora ok bien vamos a activar un poquito la velocidad del vídeo que me estoy liando demasiado lo estoy haciendo ya demasiado extenso y quizá os esté aburriendo si es así si os estoy aburriendo os pido por favor que le deis le deis manita arriba al vídeo os suscribáis al canal y dejáis vuestros comentarios bien continuamos bien continuando con la interfaz del programa tenemos aquí el ribbon o la cinta es este área de aquí arriba donde tenemos las distintas fichas que componen esa cinta aquí están básicamente todos los comandos de autocad todos los comandos más utilizados no todos los comandos tienen su correspondencia en ribbon ok vale vamos a dejarlo inicialmente en inicio y vamos a explicar esto de aquí esto de aquí es el view cube ok esto de aquí es la barra de navegación con distintos comandos de zoom incluso tiene una configuración así difuminada aunque esto se puede personalizar vale esto son las fichas de presentación distintas fichas espacio papel espacio modelo y esto que tengo aquí abajo donde he pinchado este literal es la barra de estado bueno donde te permite pasar del comando perdón del espacio modelo al espacio papel ya os explicaré en vídeos posteriores hay vídeos colgados en el canal donde se explica que es eso del espacio modelo que es eso del espacio papel para qué sirve tal y cual bien bien para volver al espacio del espacio modelo al espacio papel existe la variable telemode telemode enter le cambio el valor a 1 enter perdón enter que tengo el bloqueo numérico bloqueado por eso no me ha hecho caso le he cambiado la variable a telemode le he puesto 1 y vuelvo al espacio modelo bien más cositas que os puedo explicar de los conceptos básicos para que tiene autocad quizá 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 os podría decir bien el tema del del cursor ahora lo estoy moviendo el cursor y el aspecto que tiene en función del momento del dibujo que en el que yo estoy dibujando imaginaros no es que os imaginéis sino mirar el cursor que tiene una forma de de cruz con un cuadradito en medio eso lo que me está indicando es que introduzca un comando como vemos aquí abajo la línea de comandos vale puntualización con la línea de comandos sobre todo al principio cuando estáis aprendiendo esta herramienta estar constantemente mirándola es la forma que tiene autocad de comunicarse con vosotros muy 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 pero que muy importante vale y no sólo la forma que tiene autocad de comunicarse con nosotros sino la forma que tenemos nosotros de comunicarnos con el programa está activa de forma permanente en autocad aunque no nos demos cuenta está siempre activa ok incluso aunque yo me la encuentre así que dices joder no está la línea de comandos pues está activa el historial de comandos está activo podréis decir joder que ha hecho este cabrón que ha desaparecido la línea de comandos bien lo que he hecho es teclear control 9 he vuelto a teclear control 9 y bueno tarda un poquito en activarse el comando pues por lo que os he dicho antes control 9 no es un comando que se utilice muy a menudo porque aunque sea de forma residual siempre es bueno aunque el usuario sea un usuario avanzado de autocad que esté en la pantalla que se muestra bien ya se ha mostrado a vosotros otra cosa de la línea de comandos a vosotros seguramente este aspecto de la línea de comandos tenga un aspecto más ennegrecido más gris bien eso es porque en vídeos anteriores he sacado hemos hecho un vídeo de cómo se puede configurar la línea de comandos que os recomiendo que lo veáis en el canal es un vídeo muy interesante y si os gusta no dudéis en darle la manita arriba os suscribáis al canal activéis las notificaciones que serán muy agradecidas por mi parte y por parte de Grupo B&R autocad para gummies bien os he dicho antes que os podéis poner a dibujar nada más arranca el programa podéis decir joder joder este tío está como una puta cabra este es un mentiroso tal yo he abierto el programa el juego con la interfaz que complicada es y tal que yo no voy a aprender nunca de verdad que os podéis podéis y lo voy a demostrar ahora mismo podéis empezar a dibujar ya desde el segundo cero vamos a comprobarlo una vez que hemos arrancado el programa nos venimos aquí a línea pinchamos con el botón izquierdo bien puntualización del ratón si tenéis configurado yo siempre estoy hablando que el ratón está configurado para la mano derecha vale en windows si vosotros sois zurdos y lo tenéis configurado para zurdos os recomiendo que reviséis la información al respecto que tiene windows de ese tip vale bien una vez hecha esta puntualización pues vamos a empezar a dibujar líneas yo pincho yo pincho otra puntualización y además es a lo largo de todo el curso cada vez que digo pinchar le doy al botón izquierdo del ratón yo pincho yo pincho yo pincho y ya estoy dibujando líneas ya he empezado a dibujar desde el segundo cero otra puntualización otro matiz podéis decir ya ya pero es que yo quiero dibujar una línea horizontal bien por defecto esta característica de la barra de estado está desactivada la vais a tener seguramente desactivada y lo que os tocará es hacer quiero así no 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 así no se dibuja una línea horizontal o vertical vale se dibuja activando el modo orto que está aquí o tecleando la tecla F8 y ya puedo dibujar líneas horizontales y verticales verticales ahora podéis pensar que es otra cosa que os falta para empezar a dibujar con un poquito más de precisión que es decir quiero dibujar una línea hacia la izquierda en horizontal de 10 unidades de 10 metros porque hemos decidido que vamos a trabajar con unidades ficticias nuestras unidades ficticias van a ser metros pues 10 tecleo 10 enter claro se me ha ido se me ha ido como tengo un punto de vista muy alejado un segmento de 10 unidades es muy pequeñito con la ruedecita si tenéis una rueda en el ratón la rueda de en medio podéis acercaros o alejaros bien si yo quiero seguir dibujando no tengo más que volver a pinchar volver a pinchar volver a pinchar bien me voy a adelantar un poquito al tema de las referencias a objetos que está aquí voy a desactivar este las referencias a objetos por defecto si están activas y una de las referencias a objetos que si están activas cuando arrancamos por primera vez AutoCAD es punto final que conseguimos con esto ir de forma precisa al punto final de una entidad si estuviera desactivada yo pincho ahora está desactivada me quisiera ir a este punto final solo me quedaría acercarme y decir pues aquí botón derecho me salgo del comando me acerco un poquito más y no, no macho este punto final no está aquí y por mucho que me acerque nunca lo voy a conseguir la forma precisa de dibujar de un punto exacto a otro punto exacto es con los osnap o las referencias a objetos yo la activo digo quiero irme del punto final al punto final vale otro comando que tenéis que saber pues para empezar a dibujar desde el primer día es el comando borrar borrar para borrar objetos veis borrar más que borrar veis está ahí activo es el icono el típico icono del lápiz con la goma de borrar y que sepáis esto ya también habrá en la próxima lección en el próximo vídeo que saquemos en el canal hay un vídeo específico de selección de objetos pero aquí de momento que sepáis que seleccionar objetos sirve para después aplicarle un comando de edición vale y para poder cambiarlos y editarlos imaginaos que yo quiero borrar todos esos objetos bien antes de eso hay que seleccionarlos si yo pincho aquí pin arriba a la izquierda y me vengo hacia abajo ojo importante le he dado escape escape lo que hace salirse de los comandos vale cuando estéis perdidos y tal la tecla el botón de salvación es escape no se os olvide si yo pincho aquí porque me está pidiendo que meta un comando vale lo veo aquí en la línea de comandos si yo o sea cuando la línea de comandos está inactiva más que inactiva cuando está en espera pues si no este método no funciona si yo pincho aquí y me vengo hacia abajo se abre como veis ese área azul que es un el método ventana de selección de objetos qué características o qué o cómo funciona el método captura hasta que no le vuelvo a dar al botón izquierdo no selecciono el área correspondiente la forma que tiene o las características que tiene es que todas las entidades que están por entero en el área azul se seleccionan pincho y efectivamente se han seleccionado me ha saltado este cuadro de características rápidas porque aquí abajo en la barra de estado lo tenía activo vale lo voy a desactivar porque no quiero verlo con los objetos seleccionados que un objeto está seleccionado cuando está pinzado cuando aparecen estos puntitos azules me voy al comando borrar que es este de aquí y ops lo he borrado vale repito el modo de selección ventana todos los objetos pincho aquí y me voy hacia la derecha todos los objetos que están por entero se seleccionan imaginaos que ahora yo cojo este área qué objeto no se va a seleccionar pues no se va a seleccionar la línea inferior ni las dos verticales que salen de él por qué porque no están por entero en el área vamos a comprobarlo pin veis están seleccionadas todas las las entidades menos esas dos que he dicho si le doy a escape es otra forma de de seleccionar objetos o de quitarle el pinzamiento a los objetos otra forma de seleccionar objetos es primero pinchando abajo a la derecha se abre otro cuadro esta vez de color verde otro cuadro captura con la característica de que selecciona todos los objetos que están dentro del área y los que se cortan con el borde en este caso las dos líneas verticales de la de esta línea de aquí horizontal se van a seleccionar e incluso las líneas inclinadas de arriba a la izquierda a la izquierda en medio y las dos inclinadas que hay arriba arriba se van a seleccionar no están por entero dentro del dibujo dentro del rectángulo verde pero si están cortando a sus bordes como vemos si yo pincho pin ops se han seleccionado todas las líneas vamos a borrar seleccionamos esto otra vez si una vez un objeto está seleccionado tecleamos suprimir también se elimina el objeto y ahora vamos de forma un poco aleatoria os voy a dibujar pues una pequeña casita para que sepáis para decir ya puedo empezar a dibujar si puedes empezar a dibujar 3 orto activado enter me voy a acercar porque me he alejado mucho si queréis quitar que a mí no me gusta ver la rejilla desactiváis este icono de aquí abajo bien ya no la veo 3 ahora quiero 4 para arriba para la derecha 4 enter 3 para abajo 3 enter con el refén activado me vengo aquí botón derecho me salgo del comando botón derecho barra espaciadora o enter si está configurado por defecto bueno ahora os diré cómo se configura el ratón porque cuando instaláis por primera vez autocad no se comporta así bien ahora necesitaría como quiero dibujar un tejado a dos aguas necesitaría decir joder quiero ir a partir del punto medio de esa línea punto medio también es un osnap la referencia es esta punto medio activo el punto medio me vengo aquí digo la altura de la casa va va a ser de 1 pito 25 importante cuando introduzco distancias en autocad se introducen con el punto no con la coma la coma la coma es para introducir para separar la coordenada x de la coordenada y importante recordatorio os lo vuelvo a decir que muchas veces os equivocaréis punto es para introducir distancias decimales la parte decimal de una distancia ok 1.25 un metro con 25 centímetros ok vale enter me he ido al punto final de esa línea y ahora quiero irme hasta aquí botón derecho botón derecho repito el comando línea digo desde aquí hasta aquí botón derecho ahora me sobran esas líneas pincho aquí y me voy aquí que cuáles se van a seleccionar la horizontal y la vertical porque se están cortando con el área que yo estoy marcando pincho se seleccionan le doy al botón suprimir y se borran ya sólo me faltaría dibujar dos ventanitas me voy a rectángulo pincho aquí pincho aquí y me faltaría por ejemplo copiar punto base de aquí hasta aquí botón derecho selecciono esta ventanita copiar punto base va de aquí hasta aquí botón derecho selecciono esto selecciono esto suprimir y bueno ya tengo dibujado el alzado de una casita de tres unidades de longitud si no me he equivocado y de tres de altura y de 1.25 para dibujarlo a dos aguas con este vídeo demostrativo os he demostrado que nada más arrancar autocad y conociendo dos comanditos dos cositas breves se puede empezar a dibujar prácticamente cualquier objeto de autocad incluso en el canal hay vídeos ejercicios básicos hay como 7 o 8 con distintas figuras de mayor o menor complejidad que os indica donde se os indica que empezar a dibujar en autocad es instantáneo no hace falta conocerse el programa todo qué rollo cuántas horas de estudio no 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 autocad es un programa sobre todo eminentemente práctico con una curva de aprendizaje relativamente sencilla vale donde automáticamente ya os he dicho repito insisto vuelvo a decirlo las veces que haga falta se puede empezar a dibujar dibujos ya bastante complejos desde el primer hablando mal desde el primer puto minuto ok? muy bien espero que este vídeo os haya gustado si es así le dais a la manita arriba os suscribís al canal activáis la campanita os tomáis un cubata a mi salud también a la salud del grupo B&R y espero veros en próximos vídeos soy Rafael Nieto vuestro amigo, vuestro tutor y si me dejáis vuestro gurú de autocad para dummies hasta un próximo vídeo hasta un próximo vídeo bye bye amigos bien amigos bien amigos esperamos que este vídeo os haya gustado no olvidar no olvidaros de darle a la mano arriba suscribiros al canal activar la campanita esperamos como ya os he dicho y repetimos veros en próximos vídeos hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos